Música Seguro que habéis visto la mítica película Escape from New York de John Carpenter protagonizada por Carl Russell Pues ahora tenemos la adaptación a juego de mesa que funciona así Pues aquí está el enorme despliegue de este Escape from New York Que obviamente se basa en la película, claro Os cuento, bueno, lo primero, esto es un juego diría semi cooperativo Que me recuerda bastante a Huida de Silver City Donde los jugadores tendrán que escapar con sus personajes pero cumpliendo una serie de objetivos Y digo que es semi colaborativo porque la victoria puede ser colectiva de todos los jugadores O puede ser en solitario, vamos a lo nuestro y ganamos nosotros Pero antes de explicaros cómo va, os cuento lo que tenemos para que podáis entenderlo bien Para empezar un tablero, un tablero que marca el mapa de la ciudad de Nueva York Que tiene pues unas secciones determinadas por cuadrados Sobre estas secciones y esta es la clave general o el principio general del juego Iremos colocando una serie de losetas, le llaman el manual, pero son cartas cuadradas Para ir poblando la ciudad Tenemos una zona central, aquí veis, y luego zonas, estas ya están como descubiertas Y luego tenemos zonas, aquí la flechita, donde pondremos estas cartas Que nos irán poblando esto con distintos iconos, distintos recursos También aparecerán por supuesto pues enemigos, tanto los secuaces, los reclusos se llaman Que son los fáciles, como algunos enemigos grandes como puede ser Romero Además, tenemos aquí a los tres enemigos, ahora os detallo esto Además tenemos una zona de Central Park donde levantaremos otras cartas distintas Incluso hay un helipuerto Y hay algunas rojas que ya están marcadas, que son puntos de interés que podemos ir levantando Y también tienen pues distintas cosillas, distintos elementos que podremos ir pues obteniendo y demás Además tenemos una carta de Presidente ahí arriba y cuatro cartas de maletín En esas cartas de maletín tenemos dos partes, bueno, para que podáis ver más o menos Tenemos dos partes del diagrama del puente, hay varias cartas, se quita algunas al azar Al final siempre va a cuatro cartas que son dos de diagrama del puente, sin contar expansiones Una de la cinta del Presidente y otra, a ver si os las puedo enseñar Que están ahí cerca del Presidente, una es el barcelete del Presidente y otra es la cinta Que son, digamos, objetos que hay que ir encontrando, hay que ir consiguiendo para poder ganar Más la propia carta del Presidente que es esa Estas están aleatorizadas de manera que no sabemos cuál es cuál, eso es importante Tenemos un medidor aquí de eventos, un evento, un evento, dos eventos, tres eventos Y tenemos un marcador de cartas cuadradas, un temporizador que empieza debajo con tres cartas especiales Una de ellas marcará el final de la partida Si llegamos a revelar la carta que está entre las tres últimas, que marca el final de la partida Todos perdemos en conjunto, es la única manera de perder Y luego tenemos cartas de temporizador que se van levantando Porque esto cada vez nos irá poniendo las cosas un poco más complicadas Tenemos también, que no le he dicho, unas fichas de interrogante Que pueden añadir iconos a las propias cartas, además de los que vienen Si hay una ficha, pues tenemos una ficha Y luego tenemos un tablero de la ciudad en sí con los enemigos Iremos poniendo cartas alrededor del tablero Tenemos un mazo de Nueva York, aquí está, con el ruido, ahora lo vemos Un medidor de ruido Tenemos unas fichas de misiones cumplidas que se pueden ir moviendo Y luego los datos de los reclusos, tanto el daño que hacen, el alcance, el movimiento y los puntos de golpe Como de los tres jefes, con esas estadísticas y unos marcadores Para ir bajando su vida más las habilidades especiales Y luego tenemos una reserva de cartas Que, bueno, no las veis enteras Pero son estas cartas losetas para el mapa Cartas de eventos, cartas especiales de personaje y de Nueva York Cartas de objetos Y cartas de coches, porque los personajes pueden tener coches También, por supuesto, podemos ir colocando Pues ciertas barricadas Que evitarán el paso Y como digo, además del propio personaje Tenemos una peana también de nuestro color Yo tengo aquí el color morado Para ponerlas en un coche Ya que podremos conseguir ciertos coches que nos permitirán desplazarnos Y luego los jugadores tienen una tableta Un tablerillo con su personaje en sí Donde hay tres fichas que son del mismo conjunto Hay varios conjuntos Pues cogemos un conjunto He cogido este de los puntitos Uno, dos y tres Puede ser cualquiera Que tapan los tres niveles especiales En los que puede subir el personaje Y que nos dan habilidades extra La número uno le damos la vuelta Y esto es lo que tenemos que cumplir para intentar subir de nivel Tenemos una serie de valores Y los personajes empezarán según el personaje Con unas u otras características En el caso, por ejemplo, de Snake Empieza con un fusil Y tres unidades de munición Que es un arma Tendrán además un mazo de cartas Ocho cartas de acción Dejaremos en un lado Las he puesto aquí Porque ya no me cabía en ningún sitio Y dos cartas de objetivo Uno morado y uno azul Estos objetivos son privados Son propios de cada jugador Y básicamente son Un objeto que hay que obtener En este caso la cinta Que es una de las cuatro cartas de maletín Y una vía de escape En este caso Hay que escapar en el helipuerto de Central Park Esto es lo que determinará la victoria individual Pero os lo cuento después Con esto, todo esto listo Podemos empezar el juego Como todos estos van en rondas Donde primero hay una fase de héroe o heroína Y luego está la fase de la ciudad La fase de Nueva York Primero, la fase del héroe Cuando nos toque Básicamente lo que hacemos es Primero, opcionalmente Podemos descartar una carta de temporizador Que hace que el temporizador avance Para recuperar nuestras cartas Porque este juego Es un juego de gestión de acciones con cartas Esta es mi mano de cartas Inicialmente tengo las ocho Y yo iré Lo vemos ahora Pero yo iré descartando cartas Para hacer acciones Las cartas que descarto Van a la zona de acciones descartadas Con lo cual cada vez me quedan menos cartas Bueno, pues el primer paso del turno es Y es opcional Si yo quiero Puedo recuperar todas las cartas Que he descartado Descartando una carta de temporizador Le doy la vuelta Ejecuto lo que dice Y recupero todas mis cartas Pero es opcional Solo es obligatorio Si al principio del turno Me queda una o ninguna carta Si me queda una o ninguna Obligatoriamente Recupero y levanto carta Segundo paso Y es la clave Y en la chicha de esto Jugar dos cartas de mi mano Para, por eso si me queda una También tengo obligatoriamente Que recuperar Porque tendré que jugar dos Para hacer acciones Básicamente escogeré dos Las que yo quiera Las cartas tienen Pues normalmente son de movimiento Pueden ser de daño Algunas tienen varias cosas O de acciones especiales Las propias cartas Nos indican exactamente Como funcionan No me paro Son muy descriptivas Y nos dicen que podemos hacer Pues movernos Atacar, etc Pues escogeré dos Las dos que yo quiera Y las dejaré boca abajo Y es importante esto Porque antes de ejecutar ninguna Tengo que haber decidido las dos No puedo jugar una Para ejecutarla Y luego en base a lo que pase Jugar otra No, no, no Tiene que ser las dos a la vez Y una vez que he jugado las cartas Simplemente escojo una de las dos La que yo quiera Le doy la vuelta Y la ejecuto No tiene mucho más Resuelvo esta carta Hago lo que aquí dice Aquí pues causaría tres puntos de daño En la casilla de snake Que aquí no tiene sentido Porque obviamente no tengo enemigos Pero si estuviese aquí con enemigos Podría causarles daño Para matarlos Bajar el nivel de vida O matarlos si son de los De los enemigos secuaces Y una vez que he ejecutado Mi primera carta Ejecuto la segunda carta Lo mismo Lo de la vuelta Y ejecuto aquí Pues si no hay enemigos En la casilla de serpiente Muévelo a una casilla Y luego revela una casilla vacía adyacente El movimiento Lo que hace precisamente Normalmente es esto Cuando nos movemos a una casilla Si hay casillas vacías adyacentes Podemos revelar una de ellas Simplemente levantamos Escogemos una Por ejemplo Pues esta o esta Solo una Levantamos una de las cartas Y poblamos esto Con los iconos que se indica Y listo Y luego tienen Algunas tienen ciertas habilidades Si levantamos un punto de interés Pues resolvemos lo que Lo que ahí dice el edificio Aunque eso lo haremos Al final de la ronda Bueno pues Revelamos una carta La ejecutamos Revelamos una segunda carta La ejecutamos Si después de ejecutadas las dos Si tenemos coche Si hemos obtenido un coche Podemos desplazarnos A nuestro héroe Y a alguien que esté con nosotros También si queremos Podemos desplazarnos Con el coche Una vez hecho lo del coche Que es opcional Si lo tenemos Si no pues nada Descartamos Estas dos cartas Pero antes de descartarlas Hay que hacer ruido Es decir Por cada icono de exclamación Aquí son tres en total Subiremos El ruido de la ciudad Ya veréis luego Para qué sirve Y ahora sí Descartamos las cartas Que ya no podré volver a usarlas Hasta que las recupere Y ahora recibimos El daño de los enemigos Si estamos en una zona Con enemigos Si bien si tienen alcance O bien si están con nosotros Nos harán daño Básicamente los secuaces Como veis Tienen un alcance cero Es decir Tienen que estar con nosotros Los reclusos Mientras que algunos jefes Tienen alcance uno Como este Me podría atacar Desde ahí A la hora de hacerme daño Me hacen el daño que sea Y yo tengo que descartar cartas Porque las cartas A mí son los puntos de vida Tengo que descartar cartas De mi mano Representando ese daño Puedo tener objetos Puede ser posible Que tenga objetos Que me eviten Pérdida de daño Escudos, etc Si no Pues simplemente Lo descarto Y ahora Antes de terminar el turno Ya lo que puedo hacer Es intentar subir de nivel Si cumplo los requisitos Aquí sería tener una carta de objeto Esta Si he conseguido alguna Puedo descartarla No para usarla Si no para cumplir este requisito Cuando cumplo un requisito De subida de nivel Retiro la ficha Y ahora tengo esta habilidad disponible Y le doy la vuelta a la segunda Porque esto sería mi segundo nivel Y esto puedo hacerlo Hasta con tres niveles Es decir Puedo subir hasta nivel 3 Cada una de estas fichas Tiene unas características distintas Por ejemplo Aquí es Eliminar a un secuaz Y a un recluso Y descartar un objeto Y el último es Eliminar a cuatro reclusos A medida que hago esto Voy subiendo de nivel Y por último de turno Puedo activar un edificio Si estoy en él Si estoy en un punto de interés Que sea un edificio O por ejemplo la biblioteca Puedo activar En este momento La biblioteca Una vez que termine mi turno El turno realmente Como veis es rápido Básicamente es mover Explorar algo Si estamos adyacentes Atacar Recibir daño Y hacer ruido Sin más Y una vez terminado Antes del turno del siguiente Pasamos Al turno de la ciudad de Nueva York Lo que hacemos es Primero Descartamos una de estas cartas De la ciudad de Nueva York A la zona de descartes Y subimos uno de ruido Eso siempre Y ahora tenemos que ver El ruido de la siguiente carta En este caso es cuatro Si podemos pagarlo Si la ciudad puede pagarlo Que ahora mismo podría Porque está en cuatro O más La ejecutamos Si no pudiésemos pagarlo Si estuviese en tres Y esta es de cuatro La descartamos nuevamente Y subimos uno de ruido Pero si puede pagarlo Como es el caso Pues lo pagamos Cuatro de ruido Nos quedamos abajo de todo Pero se puede hacer Le damos la vuelta Y ejecutamos la carta Que bueno Pueden ser varias cosas Aquí por ejemplo Destruimos esto Que es una manera de escapar Y nos va diciendo Es todo muy descriptivo Nos va diciendo lo que hace Y por último Se moverán los secuaces En base a la siguiente carta Por ejemplo Los secuaces que estén aquí Fijaos Esto corresponde Pues yo estoy en medio Pues los que vienen por aquí Si aquí hubiese alguno Se mueven Estos de aquí no Pero los de abajo sí De manera que este Se movería hacia donde yo estoy Es la manera de moverse Cuace Según lo indica la carta Y listo Y así se termina La fase de Nueva York Y bueno Y poquito más Vamos jugando Hasta que podamos terminar La partida Se puede ganar de dos maneras Para perder Como os decía Solo si se levanta la última Perdemos Pero para ganar Se puede ganar De manera colectiva O de manera individual Para ganar De manera colectiva Tenemos Todos los héroes Tenemos que estar En un puente de escape Fijaos que está aquí Aquí el puente 1 Aquí el puente 2 Aquí el puente 3 Aquí el puente 4 Pues tenemos que estar En el puente correspondiente Y tener entre todos Los que estemos Todos Si queremos hacerlo colectivo Para ganar todos Tenemos que tener Las cartas de la cinta Que es una de esas cuatro Que os enseñaba antes El presidente Que también os enseñaba antes Bueno estaba por ahí Y uno de los planos Por supuesto El plano del puente Que yo quiero escapar Si estamos ahí Revelamos todas esas cartas Y a alguien le queda Una acción de movimiento Para poder escapar Con que le quede a uno Llega Todos escapamos y ganamos Y esa sería La victoria colectiva La victoria individual Si queréis ir a vuestra bola Básicamente lo único Que hay que hacer Es cumplir Los dos objetivos En este caso Yo tendría que tener la cinta Tengo que obtenerla Y irme a la loseta Del helipuerto Si hago eso Eso sí Estando en nivel 3 Es decir Tengo primero que subir De nivel a tope Entonces en ese momento Se acaba la partida Inmediatamente Y yo gano Los demás pierden Preparados para ganar En conjunto En solitario Escape from New York De Kevin Wilson